El control de plagas es un reto todos los días en el sector agrícola, no solo de plagas sino de enfermedades. No se puede depender de una sola herramienta para el control de plagas, por eso hablamos de programas de manejo integrado de plagas en el que utilizamos diferentes herramientas, control bioquímico, control biológico, control cultural, control etológico, lo que tenga la mano para ejercer este control sobre las plagas. Entre más herramientas tengamos, mucho más fácil va a ser diseñar una estrategia de control. El control biológico es eso, es solo una herramienta más de mi programa de manejo integrado de plagas que integrado a otras herramientas puede llegar a tener una sinergia y ser mucho más eficaces de manera independiente. El control biológico es una herramienta de tipo preventivo, o sea que funciona muy bien cuando las poblaciones son bajitas, cuando las condiciones son muy buenas, pero cuando las poblaciones se suben o cuando tengo condiciones hostiles para el establecimiento de mis enemigos naturales, siempre es mejor utilizar el control químico. Entonces nosotros en flores manejamos esa política. Cuando las plagas están bajitas o cuando, para el caso del ácaro de tetránicus urtice, cuando la plaga está en el tercio bajo, funcionan muy bien los enemigos naturales. Pero si la plaga se me sube y empieza a tener una incidencia sobre la flor, entonces funciona mejor una herramienta curativa como el control químico. Y existen moléculas que son compatibles con los ácaros depredadores y que yo puedo utilizar de manera conjunta. O sea, si yo tengo una molécula que no me mata a los depredadores y que también me mata la plaga y las utilizo unidas, los resultados van a ser mucho, mucho mejores. Si yo empiezo a utilizar más control biológico, puedo racionalizar el uso de los ingredientes activos de los agroquímicos y así evitar la resistencia, mejorar los resultados en el uso de los pesticidas. Entonces hay una sinergia entre todas las herramientas que utilizo en mi programa de manejo integrado. La clave está en saberlas utilizar y saber para qué son cada una y en qué momento de utilizarlas. Cuando tú utilizas las moléculas de manera más racional, entonces esas moléculas funcionan mucho mejor. A ninguna casa productora de ingredientes activos para el control de plagas le gusta que quemen sus moléculas. Y cuando se usa de manera indiscriminada, cuando se usa de manera agresiva, porque de pronto es lo único que está funcionando en el mercado, entonces la molécula se quema en muy corto tiempo. O sea, 15 años de investigación para que la molécula en dos años ya no sirva para nada. O sea, no tiene sentido. Si yo combino biológico con químico, puedo utilizar de manera más racional la molécula y evitar que quemar las moléculas. Quemar moléculas es una tragedia hasta para el control biológico. O sea, no tener herramientas para cuando mis plagas se suben y necesito una estrategia de tipo curativo, no le sirve a nadie. Yo necesito tener cosas que funcionen bien curativo, cosas que funcionen bien preventivo. Entonces, a nadie le gusta que las moléculas se quemen. Yo lo que quiero es tener buenas herramientas, cosas que funcionen bien en el momento que tienen que funcionar. Entonces, ahí es donde hay una sinergia poderosa entre el control biológico y el control químico. No son estrategias aisladas, son estrategias que se pueden combinar y funcionar bien.